¿Qué es la idea de Canelones? librerías que han organizado con un gran esfuerzo y sacrificio ferias de libros locales que han tenido realmente impacto en muchos casos, con una continuidad en el tiempo y con mayor o menor participación de acuerdo al apoyo que solicitan a la Intendencia en algunos casos y bueno, un poco respetando esa tradición y además acompañando las políticas de la Cámara Uruguaya del Libro que promueve este tipo de eventos, pensábamos que ya era hora de que Canelones tuviera una feria a nivel departamental pero que tenga alcance internacional esa es un poco la idea de lo que va a ser la primera feria internacional del Libro de Canelones va a ser del 5 al 11 de noviembre, del lunes 5 al domingo 11 de noviembre en Landia, en el parque de espectáculos que se encuentra en el departamento de Canelones en el parque Roosevelt, allí en la Gran Carpa van a convivir en varios espacios más algún otro espacio que se va a agregar en el exterior, van a convivir los stands de las librerías que van a exponer, van a ver espectáculos artísticos, musicales, títeres y otro tipo que ya se van a enterar porque hay algunas sorpresas, van a ver un espacio lúdico para que los más chicos puedan entretenerse con una temática que va a estar vinculada al libro va a haber una sala especialmente ambientada para charlas y debates, presentaciones de libros, etc. va a tener un valor fundamental a lo largo de toda esa semana, sobre todo de lunes a viernes la presencia de escolares, vamos a tratar de facilitar el acceso de la mayor cantidad de escuelas del departamento posible, tanto urbanas como rurales, ni que hablarlas de la zona cercana pero también está muy cerca del límite con Montevideo, la idea es que también participen escuelas tanto públicas como privadas de Montevideo, liceos, secundarios, UTU en la semana va a estar centrado en eso, en el horario, primer horario la actividad y ya más a la tardecita con actividades más para el público en general y sobre todo el último fin de semana los espectáculos también van a estar adecuados a cada edad en el horario escolar por decirlo de una manera van a haber espectáculos específicos para niños y adolescentes y luego espectáculos para el público en general va a ser con entrada libre incluso hay muchos servicios de ómnibus que pasan prácticamente en la puerta de Landia se va a facilitar el acceso justamente a algunas líneas a la zona además de las que ya pasan se va a promover desde la intendencia el acceso con los ómnibus que dispone la Dirección General de Desarrollo Humano para el traslado de adultos mayores de diferentes lugares del departamento que sabemos que puede no resultarle fácil llegar bueno, se va a buscar la manera de coordinar el traslado desde varios puntos del departamento lo mismo que los centros de estudio públicos y a lo largo de la semana la idea es que concurra mucha gente por este medio y también por sus propios medios fundamental es la participación en este caso de la Cámara Uruguaya del Libro que es un poco promotora de todas estas ferias pero además en este caso va a ser coorganizadora junto con nosotros junto con la Intendencia de Canelones de esta feria o sea que tenemos el respaldo total de lo que podríamos llamar la gran industria cultural del libro en el Uruguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!